Música Bueno, primera vez que vengo al Capitán, encuentro que de partida la atención es super buena, inmediata nos esperan con el tiro de la ensalada, con un rico picoteo de su paipilla es que en la tierra sureña es bien bienvenido y los platos de fondo, bueno nada que decir en esta ocasión probamos lo que era el pastel de choclo exquisito el sabor, la textura, la temperatura así que no, bien, bastante satisfecho con el servicio excelente servicio bueno y a todas las personas que nos están viendo bueno, recomiendo en realidad el local tiene una buena ubicación y la atención excelente así que tienen que pasar a visitar nosotros llegamos por una aplicación que vimos en Facebook e Instagram y venimos a probar y súper bien yo comí un pastel de choclo, debo decir que maravilloso maravilloso, comí en otras partes y súper bueno soy Pablo Pérez, chef de Acara Piqué al Capitán que queda en Constitución 244 tenemos una gran variedad de comidas, de cartas, comidas caseras la idea es agradar al cliente con un buen paladar tenemos mucho marisco, pescado, carne a la plancha, churrasco, pichangas mucho pilpil, camarones, pulpo una gran variedad de marisco que lo podemos presentar bueno, no queda más que invitarlo a la Piqué al Capitán en redes sociales, Instagram, Facebook nos puede ubicar lo esperamos con una gran carta y variedad